Sencillamente no se puede creer lo que está sucediendo en la geopolítica actual. En nuestra primera nota debemos comentar que Francia y Rusia están al borde de un conflicto armado entre ellos, así como lo escuchan. Básicamente lo que está sucediendo en Níger, un país africano, y que hemos comentado en anteriores videos que se ha llevado a cabo un golpe de estado, posiciona a estos dos países en un eventual conflicto armado. La gota que derrame el vaso en la geopolítica actual, pero ¿esto realmente es así? ¿Es un ataque de falsa bandera? ¿Por qué se están inmiscuyendo a estas dos potencias nucleares en una situación que se vive en un país africano? Vamos a averiguarlo. En otra nota debemos comentar que el Reino Unido está entrenando a más de 2.000 soldados ucranianos. Esta no es una novedad, si no tomásemos en cuenta cómo lo está haciendo, la localidad que ha decidido y por qué esto ha decidido hacerse también a puertas cerradas. En otra nota debemos comentar que la administración rusa ha empezado a tomar medidas similares a las de Occidente, que empieza a entrenar, en este caso, soldados ucranianos. Pero ¿con qué país lo haría? Correcto, con Bielorrusia. En este caso, Rusia y Bielorrusia están decididos a adiestrar a todos sus militares en centros de entrenamientos conjuntos. Ya se ha llevado a cabo la discusión, ya se han firmado los compromisos y empiezan los entrenamientos. Lo más llamativo de todo es que Rusia y Bielorrusia están afirmando que pueden poner un centro para adiestrar, para entrenar a estos militares por cada tipo de arma que tiene la administración en Moscú. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero más importante, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, ¡empecemos! ¿Francia y Rusia están al borde de un conflicto armado entre ellos? Vamos a explicar un poco esto. En anteriores videos habíamos comentado lo que había sucedido en el país de Níger, un país africano, y que se había llevado un golpe de estado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Resulta que varios simpatizantes de los golpistas precisamente en Níger han atacado la embajada de Francia, han salido al frente a manifestarse en contra de algunos países de Occidente. En este caso, lo que ha decidido hacer Francia es salir al frente de inmediato a advertir que va a dar una respuesta inmediata si se van a atacar a sus ciudadanos en Níger, y que son 600 franceses los que están en este territorio. El problema de esto es que dentro de Níger dicen que Francia es uno de estos países de Occidente que habría estado muy metido en el tema del anterior mandatario de este país. ¿Pero qué tiene que ver entonces Rusia? Pues resulta que los diferentes manifestantes que salen dentro de las calles de este país en apoyo al golpe de estado que se esté ejecutando, lo hacen sacando banderas rusas. Así como lo escuchan, una suerte de demostración de que hay países que están apoyando este tipo de estrategia. Ahora, aquí hay dos posturas bastante complicadas. La primera que sería un ataque de falsa bandera, en la cual se quiere inmiscuir a Rusia y generar una tensión entre Rusia con otro país de Occidente, pero existe otra posibilidad. El hecho de que este país en específico haya decidido empezar a trabajar con la otra cara de la moneda, con el otro país o el otro poder, en este caso social, económico y sobre todo geopolítico, que es contrario a Occidente. El Reino Unido está entrenando a más de 2.000 soldados ucranianos. En este caso, esto ha sido informado por el propio periódico británico Express citando a fuentes cercanas. Se dice que las tropas británicas ya han entrenado a una brigada de élite de las Fuerzas Especiales Ucranianas. Según la fuente, más de 2.000 soldados han viajado a un lugar remoto de la región de Dartmoor, al suroeste de Inglaterra, para participar en este ejercicio especial. Dicho ejercicio tiene lugar en un campamento situado en la localidad de Openhampton, que está cerrado a otras unidades militares y al público en general de acuerdo con la publicación. Un tipo de entrenamiento bastante específico y sobre todo bastante secreto, por así decirlo, tomando en cuenta las características de este tipo de localidad. En este sentido, lo que está diciendo la propia fuente ha declarado al propio diario que, a pesar de la ayuda británica en el entrenamiento de las tropas, el éxito va a depender de las propias capacidades de Kiev. Este tipo de declaraciones se están haciendo bastante comunes porque lo que intentan es demostrar que, por si acaso, ellos no están atacando a Rusia y lo que sucede en el campo de batalla no es responsabilidad de Occidente, a pesar de que los entrenan, y en este caso, como hemos comentado, a más de 2.000 soldados ucranianos. Rusia y Bielorrusia están adiestrando a sus militares en centros de entrenamiento conjunto. Como una suerte de respuesta a lo que está pasando en Occidente, que trabaja muy de cerca con las tropas ucranianas, Rusia está haciendo lo mismo con la administración de Alexander Lukashenko. En este sentido, militares de Rusia y Bielorrusia están trabajando en centros de entrenamiento conjuntos instalados en unidades castrenses en ambos países. Esto lo ha dicho el propio Departamento del Ministerio de Exteriores ruso para la Comunidad de Estados Independientes. Actualmente está finalizando el proceso de ratificación del convenio bilateral, en el cual se van a empezar a dar panoramas bastante complicados o comprometedores, en el cual la propia administración de Alexander Lukashenko demuestra la afinidad que tiene, no solamente por la administración de Vladimir Putin, sino en ese trabajo cada vez más cercano, más próximo y, recordemos esto, dentro de territorio bielorruso, existen armas nucleares rusas instaladas. En este sentido, se dice que se prevé la posibilidad de establecer los centros prácticamente para todo tipo de armas y que se basarán en las unidades militares, un tipo de trabajo bastante contundente que demuestra la respuesta por parte de la administración en Moscú de lo que está haciendo Occidente. Burkia ha salido al frente a decir que espera medidas concretas de Suecia contra las concentraciones, las acciones y sobre todo las manifestaciones islamofóbicas. Así como lo escuchan, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha dicho durante una conversación telefónica con su homólogo sueco que espera. Y Ankara está bastante pendiente en las medidas que van a tomar, en el caso de Estocolmo, para luchar contra la concentración islamófoba. Esto ha sido informado desde la propia Cancillería turca a la comunidad internacional. Ya entonces la administración de Recep Tayyip Erdogan no se ha quedado de brazos cruzados y curiosamente una de las acciones que ha estado tomando, en este caso el gobierno de Suecia, en los anteriores días va a tener que cambiarlo si quiere unirse a la Alianza Atlántica. Existe una deuda millonaria de Paraguay con Venezuela, pero se habla de que esto en realidad no es un problema financiero, sino un problema político. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, dijo estar dispuesto a cancelar la deuda de 300 millones de dólares que su país contrajo con Caracas en el 2009 por la importación de petróleo venezolano. Esto es algo curioso, hemos visto y hemos sido testigos en primera fila de cómo la propia administración de Joe Biden ha empezado a acercarse a Venezuela y ahora, a pesar de que es un nuevo mandatario, se vuelve a hablar de Venezuela, en este caso dentro de la geopolítica en América Latina. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.